hoy diremos cómo subir vídeos a youtube primero lo primero lo que tenemos que hacer es simplemente tocamos... ay no no no, eso no hay... bueno, comisionado de voltea galería, bueno, tocan galería, así, un vídeo simplemente toca, bueno, una cosa más si son fotos no las van a poder subir, bueno, tocan cámara, suben vídeos, están en youtube y ahora primero lo primero, ahora lo que tienen que hacer, tocar otra vez, no, eso no, eso no, tocar galería y subirle esto a youtube, o sea, aplastan esto, tocan estos tres puntitos señalados ahí le sale en youtube, después de eso tocan youtube, sale título, descripción, todo y ahí bueno, sin nada más que decir, espero que les haya gustado el vídeo, suscríbanse y dale un pulgar arriba, adiós